12 de julio del 2016 comenzamos con el número 3 que es la sumatoria del 2 y el 1 y el 3 te conecta con la energía de Júpiter, el benefactor, que es el que da sin esperar recibir nada a cambio. Luego pasamos al mes número 7 que se conecta con la espiritualidad y luego pasamos al año 2016 que cuando lo sumamos, suma 9 y se asocia a Marte que es Ares, el dios de la guerra que te invita a iniciar y cerrar ciclos. Cuando sumamos todos los dígitos de esta fecha, suma 1 y el número 1 es el que inicia los procesos y se asocia al Sol, Apolo en la mitología griega. El astro rey maneja las bellas artes pero también te da esa concepción del trabajo individual, el trabajo consciente y el trabajo interno. Pero cuando activamos los números de más alta vibración y lo llevamos a nuestra brújula de ciclo de elementos comenzamos con el primer elemento, el elemento fuego que está expresado con el número 1. Luego este elemento a su vez va a activar el elemento aire que se conecta con el número 7. Luego pasamos al elemento tierra que se expresa a través del número 3 y este elemento va a conectar al elemento agua que se conecta con el número 9. Quiere decir que estos números se van a leer de la siguiente manera, 1, 3, 7 y 9. Recordemos que estos números te van a conectar con la conciencia de riqueza, la prosperidad, la abundancia ilimitada para trabajar ese dinerito y activar esas finanzas en positivo. ¡Gracias!